Tony de la Niña Sur, de este lado de la meseta, donde la gente unir es tranquila y respeta, y hablo con mi hija, tiramante y compañera, acompañando a mi cabalet, pues una cumbia cantera. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.